Juan Manuel, ¿en qué curso estás? Grado medio de peruquería, de estética. ¡Ay, qué lío! Bueno, ¿cuándo decidiste hacer esto? En septiembre. ¿Qué pasó? ¿Por tu mente para venirte a la F? No sé, empecé a maquillar, a mí no me gustaba, pero empecé, empecé, empecé a maquillar y me gustó al final. ¿Cuál es tu maquillador, del maquillador de tus sueños? El de más pastos, es que es gordito. Como se nota, ¿eh? Que los mejores van sonando. Bueno, ¿cómo te va en esto? A mí muy bien, la verdad, me ha quedado depilación, que no soy muy bueno, pero ahí vamos con el maquillaje y las uñas es lo que más me gusta, muy fuerte. Bueno, hoy una jornada, hoy y mañana una jornada muy especial, ¿no? Sí, muy especial, se aprende mucho. Mira, ayer estuvimos con los niños de San Antonio en clase, hay que decirlo, yo me emocioné porque es una experiencia única, la verdad. Ver a esos niños y la felicidad, y aquí también la felicidad que hay de la gente, vamos, que son muy simpáticas. Bueno, invito a todas las mujeres a que se vengan estos dos días. Sí, invito a todas las mujeres de Ceuta que se vengan y que aquí van a salir preciosas, vamos, como unas diosas. Gracias, Juanma. De nada, hasta luego.